Si no tratas de caminar como Jesús, tus ojos te van a engañar, porque cuando no intentas caminar como Jesús, ya has aceptado una mentira, estás creyendo que hay algo superior a vivir como Jesús, como le pasó a Adán en el Génesis. No hay ninguna orden que sea tu perjuicio, es tu derecho de alumbrar, de cumplir el plan del cielo, que está diseñado a manifestarse a través tuyo, porque a Dios le agrado que la gente se salve a través de esta locura, hermanos, que prediquemos. No olvides, sos embajador del reino, de la luz. La luz te dice, deja de tropezar, deja de golpearte, deja de vivir con los dolores de la consecuencia del pecado, deja de vivir arrastrado como una serpiente, levántate y resplandece, las naciones caminarán tras tu luz.